Enemigo Público por Oscar Ricardo Colorado Gaviga Nadie da lo que no tiene. Lo dicho por el presidente la semana anterior demuestra su bajeza moral y la estructura criminal de su gobierno, con su característico tono discordante intentando hilvanar sus ideas y un único fin. General Kau, mientras le envía un mensaje de apoyo a todas las organizaciones terroristas, vuelve a dejarlos claro que hoy el sordio de Bolívar, gracias al narcotráfico y la sensatez de cerebrados votantes, está ocupado por un enemigo público, capaz de incendiar la casa con la familia adentro, solo para cumplir sus nefastos encargos. Lamentar la muerte de terroristas que violan, secuestran y asesinan, mientras callala a inocentes compatriotas, refleja que tosía visión de legalidad y justicia. Haciendo la apología, al delito no recuerda su paso por esgenosidad M19. Y para no dejar duda alguna del odio visceral que siente por la institucionalidad, en reunión de policías con sus familias los igualó a los expendedores de ollas de vicio. Recibiendo una sentida respuesta de sus seres queridos, que salieron en defensa de estos servidores públicos, obligados a callar, siguiendo la directriz cobarde y servir del director de la policía. La descomposición familiar de Petro es evidente, su diarrea mental y cognoscitiva la leemos a diario en sus agobiantes y más redactados mensajes. Su nocivo ejemplo se percibe al escuchar hablar a sus incapaces lacayos, su tétrica biografía contada por compañeros de pechorías. Desnuda, un ser oscuro, taimado y vengativo. De lo malo, no se puede esperar nada bueno, y este sujeto está en ruin y nocivo, que ni siquiera es capaz de reconocer su lamentable estado de salud, el cual intenta ocultar detrás del alcohol y las drogas. Su legado ya está escrito. Corrupción, improvisación, violencia, inflación, caída inversionista, desaceleración económica, parias internacionales, despilfado presupuestal, nepotismo, multiplicación de cultivos ilícitos y un extenso etc. Policías y soldados. Gustavo Petro es un enemigo público. Así como sus familias las defendieron sin dudarlo, Colombia lo respalda y cuenta con ustedes para volver al cauce de la democracia, hoy amenazada por el concierto para delinquir del pacto siniestro.